Lo particular de esta obra que la estamos haciendo por administración y estamos tirando asfalto en caliente con una terminadora que hemos adquirido por parte de la municipalidad. Para nosotros es muy importante, ayer lo comentábamos con el intendente que cuando empezamos a realizar todo lo que es el bacheo de la ciudad, apenas asumimos, calentábamos la mezcla con un soplete y una garrafa, o sea que para nosotros es más que un avance y un hito tener este tipo de maquinaria y poder realizar este tipo de obras y aspiramos a más, porque la verdad que nosotros estamos capacitando a la gente para poder repavimentar las calles de la ciudad con nuestra propia maquinaria, nuestro propio rol y nuestra terminadora. ¿Esta bicicenda para cuándo tienen estimado tenerla finalizada? Ayer logramos hacer 350 metros, hoy vamos a, si nos acompaña el clima, vamos a tirar otros 150 metros más, en total son 870 metros, así que creemos que si el clima nos acompaña a lo largo de esta semana, la próxima ya lo tendremos terminada la bicicenda. ¿Esta bicicenda está dentro del plan de la bicicenda en la avenida Héroes de Marinos? La verdad es sumar más infraestructura para lo que sea ciclismo y tener una vida más sana en lo que es la ciudad, ayer ya estábamos pensando en realizar otras dentro de la ciudad, que seguramente prontamente lo vamos a mencionar, pero bueno, es un poco de contribuir a todo lo que es la vida sana y el ciclismo en toda la ciudad, o también lo que corre. Hablando de infraestructura, se reinauguró en la Plaza de los Bomberos, ¿es así? Sí, la verdad que es una plaza muy linda, a nosotros nos gustó mucho hacerla, inclusive con la motobomba, que es una forma de contribuir y de poder poner en valor el trabajo que hacen los bomberos, como lo mencionó el Intendente en la inauguración. Esta es una obra que está concatenada a dos obras más, que son lo que es el playón y la plaza en Cucai, que está al fondo de Alem, con una inversión de más de 20 millones de pesos, así que la verdad que estamos muy conformes en poder inaugurar esta primera obra de las tres y pronto vamos a estar inaugurando tanto la plaza como el playón del Cucai.